Muy buenas noches, amigas y amigos. Soy Valentina Inostrosa, canta, doctora e intérprete de Isla de Maipo. Primero que todo, agradezco a la agrupación de folcloristas de Isla de Maipo por la invitación y la gestión de esta iniciativa tan linda de acercar la música, el canto y las danzas tradicionales hasta sus hogares. Y, obviamente, a todos quienes hoy nos acompañan en este Chinganeando la pandemia. He venido esta noche a saludarles con un pequeño esquinazo, con algunas canciones del repertorio popular y otras propias para así amenizar su celebración dieciochera. Un abrazo. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. De aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata quedó llorando, como lloro yo por ti. La mata quedó llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa, rosa. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa, rosa. Y de adentro le saqué, tu persona retratada. Y de adentro le saqué, tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' La rosa cuando amotona, dicen que es malo lo mata. La rosa cuando amotona, dicen que es malo lo mata. Pa' que parezca bonita, más vale será dejada. Pa' que parezca bonita, más vale será dejada. Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' Como que te fuiste, como que te vay, como que te quiero y no me querís na' Como que te fuiste, como que te quiero y no me querís na' Me cansé de gritar tu nombre Sin tener respuesta alguna y ya no estás Sin tener respuesta alguna y ya no estás Grande al sol a por las calles Toda la noche sin luna y ya no estás Perder toda la ternura y ya no estás Solamente te pido que no me busques Para que mi alma inerte no se asuste Ya no estás Solamente te pido que no me busques Ya no estás No se asuste mi alma Lloran mis penas Roto este corazón entre cadenas Ya no estás Por esa gran herida se va mi vida Y ya no estás Bueno para saludarlos en este 18 de septiembre Quiero irme con una cuequita Que escribió mi papá hace ya unos años atrás Y de la cual él me encargó hacerle la música Esta cueca habla un poquito sobre nuestra isla de Maipo querida Esto se llama De Mi Pueblo Entre el cerro Hierbabuena Y otro llamado Lonquén Como si fuera un edén de claveles y azucenas Nació discreta y serena Cual rosa roja fragante Con un sueño por delante Isla de Maipo comuna Y brilla como ninguna bajo el sol de Talagante Que se agachan a la pareja Y no están acompañando esta tarde Dicen que mi pueblo tiene colores de primavera, de primavera Colores de primavera, de primavera Con tonos verdes y rojos El árbol y cáncer quisiera que se quisiera Dicen que mi pueblo tiene, mi pueblo tiene Sus calles y arbolevas También contempló sus viñedos tendidos Al sol y al viento, al sol y al viento Sus calles y arbolevas También un cambio, también un temblor Isla duerme su sueño Se inserena, se sonríe en la luna Del hierbabuena, del hierbabuena A mi pueblo querido Lo abraza el río Y nos vamos con esta cuequita Que habla sobre unos habitantes de nuestra isla de Maipú Que tenemos que cuidar y proteger Y nos vamos con esta cuequita Y nos vamos con esta cuequita Colorado, habitan a la docena, caramba con distinto, con distintivos trumaques, Garza, Siloica, Pecho Colorado, cantando en atardeceres, Garza, Siloica, Pecho Colorado, en la ribera del Maipo, patos, piergón, que el treno es, caramba, piden pitillos, sirvo alrededor, caramba, de nuestro río, patos, piergón, que el treno es, caramba, piden pitillos, de nuestro río, sí, caramba, hay que cuidarlo de los malintencionados, caramba, que andan cazando, cuidemos fauna y flora, caramba, de nuestra zona. Y ya para despedir este saludo que quiero, me quiero despedir con esta cueca que habla de una antigua historia de nuestro sector, que contaba que antiguamente el diablo bailaba la cueca arriba del cerro de Lonqués. La vida cuenta en que, cuenta en que al caer la sombra, la vida se armaba, se armaba una chingada. La vida y se armaba, se armaba una chingada. La vida y en la silla, en la cima del Lonqués. La vida y el diablo, y el diablo la zapateaba. La vida y cuenta en que, cuenta en que al caer las sombras, El mandinga esperaba la vida toda la noche, a una niña que cantaba, la vida va a meter boche. La vida que daba miedo, la niña que daba miedo, la niña dejó su canto, la vida se armó y repito. Te antré de flecha y colar la vida, ya niña se armó.